Hola amigos, hola amigos, bienvenidos, bienvenidos al mejor programa de mundo, bienvenidos a Pinceladas, comenzamos. Bueno, ¿y qué digo yo hoy? ¿Qué decimos hoy del invitado que tenemos? Ya, bueno, ya poco se puede decir. Un grande, un grande, un grande de la música, de la canción. Y es Cantabro, ¿qué os parece? Con nosotros está Nando Agüeros. Buenos días. Lo dices de todos eso, ¿eh? Sí, ¿verdad que sí? Eso te lo dieron todas. No, no siempre, no siempre. ¿No siempre? Oye, que yo sepa, a ti nunca te han silbado en ningún sitio. Bueno, no, de momento. Y te han tirado tomates. De momento no, de momento no. Por algo será. Porque se corre riesgo. Sí, siempre que te subes a un escenario, desde luego, ¿no? Tienes una responsabilidad y la responsabilidad es el hacerlo bien, ¿no? Y llevarlo todo bien preparado, bien estudiado. Y si no es así, pues corres el riesgo de que sea un desastre, de hacer el ridículo, de que te tiren tomates. Ya. O que no te aplaudan. O que no te aplaudan, efectivamente. Que es casi peor. Bueno, sí, similar. O sea, que me estás diciendo que cuando, previamente, antes de salir a un escenario, fíjate, es que preguntas de una persona ignorante. Aunque yo te he visto en muchos conciertos, pero claro, estás viendo al artista delante de miles de personas y no sabes lo que está pensando él. ¿Y cómo lo ha preparado? Hay que prepararlo bien, previamente. Bueno, uno lo que tiene que hacer es estar concentrado en lo que está haciendo, ¿no? En todo el espectáculo. Y por supuesto que hay que llevarlo bien ensayado. Yo por lo menos lo veo así, ¿no? Y suelo repasar los conciertos y, bueno, pues llevar una especie también de, pues, el orden de las canciones, un set list, lo que hacen todos, ¿no? Sí, un poco de organización, sin más. Sí. Lo que pasa es que no puedes improvisar mucho, ¿qué te decís? Bueno, improvisas en el sentido de que cuando te diriges al público, pues, pues, y les hablas o les cuentas algo, pues, eso sí que esa parte sí que es un poco improvisada, ¿no? Porque cada concierto es único, es diferente y eso no lo puedes guionizar, ¿no? ¿Tú llevas un equipo contigo? Bueno, llevo, sí, llevo a mis músicos, a mis representantes, a gente también que se dedica un poco al tema de la venta de discos, cámara de vídeo también. A veces llevo también. Qué músicos, ¿eh? La verdad. ¿Y les has escogido así o cómo te han ofrecido o cómo has sido? Bueno, en el año, cuando formé la banda, en el año 2012, formamos una banda de siete músicos, ahora somos seis y, bueno, ha habido algún pequeño cambio durante tantos años, claro, lógicamente, pues, cada uno tiene sus proyectos y sus planes, ya ha habido algún cambio, pero, vamos, el núcleo sigue siendo el mismo, ¿no? Sí. ¿Has dado un paso, un salto, has cruzado el charco? Sí, bueno, pero has ido a México. Y lo has hecho más de una vez ya, ¿no? Sí, ¿no? En México he estado ya diez veces o once, creo. ¿Por eso? Sí, muchas veces. La primera vez que estuve fue en el año 99, creo, o algo así, hace muchos años. Sí. En el siglo pasado. Sí, sí. Y desde entonces hasta hoy, pues, más o menos, cada dos años suelo ir, hay años que he ido dos veces. El año pasado estuve dos veces, en el 18 también estuve dos veces. Y, bueno, pues, sí, me gusta mucho, ¿no? Me gusta mucho ese país y ya tengo un público fiel y me gusta, pues, cada vez que saco un disco, cada vez que tengo algo que presentar, pues, me gusta viajar a México. ¿Vas exclusivamente a México o vas a otros países? ¿Aprovechas o no? Bueno, en esta ocasión, en la última gira que hicimos, estuvimos en Monterrey, en Guadalajara, en Puebla y en Ciudad de México. Estuvimos en cuatro lugares. En alguna otra ocasión también me he acercado a Chile o a Argentina o también he estado en Miami, he estado en Cuba, aprovechando esos viajes. En Los Ángeles también, en San Francisco, bueno, en diversos lugares que, la verdad, de los cuales guardo un grato recuerdo. El mejor puede ser México. Es más, para ti, más agradable. Bueno, es en el que más he estado, en el que conozco más gente, ¿no? Siempre me he sentido muy arropado en México, tengo ya buenos amigos allí y, bueno, es como ir a casa, lo conozco muy bien ya, ¿no? ¿No te estarán viendo? Sí, porque ahora con las redes sociales, pues, estos programas se ven en todo el mundo, ¿no? ¿Cómo se dice? ¿Un saludo mexicano? ¿Un saludo mexicano cómo es? ¿Un saludo mexicano? Sí, sí, para saludarles cómo están cabrones, cómo están cabrones, ¿no? Por ejemplo. ¿Se puede decir perfectamente eso? Yo creo que sí. Yo creo que sí. Bueno, pues ya está. Como están bien, nos han dicho que están bien ya. Órale. Órale también. ¿Órale? Órale. Órale. Caramba. Y, por cierto, hay cosas que dicen, por ejemplo, no dicen culo. Dicen pompis, ¿o cómo dicen? Hasta ahí no he llegado. No sé cómo lo llaman. No dicen culo, ¿eh? No, no, no. Naiga. Naiga. Creo que dicen naiga, sí. Tampoco puedo decir coger un avión. Tienes que decir tomar un avión. Tomar un avión. También. Coger es una palabra muy fea allí. Sí, porque se trata de coger. Se trata de coger. Oye, ¿vas tú con tu familia o navegas solo? En alguna ocasión he ido con mi mujer, pero normalmente voy solo. Sí, desde que tenemos ya niños pequeños, pues voy solo. ¿Cuántas niñas tienes? Dos, dos. Una niña de diez. Siempre la pones a huevo, joder. Una niña, claro. Te estoy pasando las preguntas, ¿eh? Te digo, joder. Una niña de diez años y un bebé que no llega a dos todavía. En septiembre hace dos años, en septiembre. ¿De la que adozco? Sí. Decinueve meses tiene. Muy chiquitín. Una maravilla. Eso es. ¿Y cómo se llaman? Martín y Olivia. Martín y Olivia. Martín y Olivia. Mira aquí, papá. Vamos, claro. ¿Les echarán mucho en falta cuando tienes que ir a viajes así? Sí, se hace, claro. Los días son más largos. ¿Por qué en verano? Sin ver a los hijos, ¿no? ¿Y en verano? De la familia. Sí. Bueno, en verano procuro, siempre que toco a menos de dos horas de Cantabria, procuro volver a casa. Claro. Sí. Cuando ves un poco más lejos, pues ya solemos hacer noche, ¿no? Pero bueno, estoy mucho en casa también, ¿eh? Trabajo en casa, tengo el estudio ahí en casa y paso muchas horas. ¿Dónde vienes aquí? Vivo en el centro, en el centro de Torralavega. En privilegieta. Bueno, pues esta es una ciudad cómoda, Torralavega. Absolutamente. Muy cómoda y al vivir en el centro, bueno, pues bajas a la calle y lo tienes todo a mano, ¿no? Mira, es una ciudad cómoda porque es redonda, plana, lo tienes todo al lado, ¿sabes? No es grande. Está muy bien ubicada. Tienes Oviedo a hora y cuarto, Bilbao a una hora. ¿Todo cerca? Madrid a tres horas y media. Y, bueno, pues coges el coche y enseguida estás en cualquier lugar. ¿Mete muchos kilómetros al año? Bueno, en coche, bueno, pues no sé exactamente los que meteré, pero sí, sí, la verdad que en coche paso muchas horas, sí. Esa pregunta se le hizo un... Para hacer un lapsus. Esa pregunta se la hicieron a Nino Bravo, un periodista. ¿Y cuántos kilómetros has andado este año? Y dijo, contestó, desde febrero a septiembre, no sé, perdón, desde febrero a noviembre, le han dado 112.000 o 115.000 kilómetros. Muchos kilómetros, ¿eh? Así que finalizó la cosa. Tuvo la fatalidad de morir en un coche, además. ¿Te gustaba a ti? Sí, me gusta, me gusta, me gusta, me gusta. Este año es el 50 aniversario de su... De su... Fallecimiento. ...mitificación, ¿se puede decir así? No. ¿Se convirtió en mito? Sí. Y entonces, hace 50 años, y desde aquí, quiero enviar un abrazo y un beso muy fuerte a su mujer, Amparo Martínez, y a sus hijas, Amparo y Eva. Sí, la vida es así. La vida es así. Y le están haciendo, este es el año de él, en Valencia, en Comunidad Valenciana, le está haciendo un amplio homenaje. Homenajes que van a durar durante todo el año. Lo que he querido hacer es, cierro paréntesis ya. Porque es para mí una... la voz más importante que ha habido. No sé si para ti. Bueno, voces ha habido muchas en España, ¿no? Sin contar a Carreras o a Plácido Domingo o incluso Julio Iglesias, aunque sea otro tipo de canción y de cantante, ¿no? Pero sin duda, Nino Bravo ha sido uno de los grandes. Sí, sí. Además con unas canciones maravillosas, ¿no? El Noelia, el América, tantas y tantas. ¿Te piden cantar alguna canción de alguien, de algún cantante especial, a veces? No, no suelen, no. La gente quiere que cante las mías. Las mías. Bueno, hace dos años, quizás tres, grabé un disco de versiones donde recogía mis canciones preferidas, ¿no? O muchas de mis canciones preferidas. Y ahí había autores. En ese disco grabé canciones de autores como Víctor Manuel, como Serrat, como Silvio, como Pablo Milanés, como Enrique Urquijo, como Sabina, como tantos y tantos, ¿no? José Alfredo Jiménez también. Artistas que siempre he escuchado y que siempre me han gustado mucho y me di ese pequeño capricho de grabar doce temas de esos venerados artistas. Uno más como tú. Tú eres uno más. A mí me encantan los dudotos que haces. Los dudotos que haces tanto con Víctor Manuel, con Bustamante, ¿eh? Tienes una grabación que hiciste en Galicia, en Televisión Gallega. ¿Con Víctor? Sí. Ah, y con Bustamante también. Y con Bustamante. Sí, sí, sí. Con los dos. ¿Dónde cantáis La Santina? Sí, sí, La Santina, efectivamente. Bueno, La Santina la grabamos en el año 2012 en el disco Acuérdate. Colaboraron tanto Víctor Manuel como David Bustamante. Y luego yo, posteriormente, estuve en la Televisión Gallega cantando con los dos, ¿no? Primero con David y luego con Víctor. Y bueno, y aparte de esas colaboraciones, pues también el año pasado conté con, por decir algunos, es de los más conocidos, he contado con muchísima gente, ¿no? Pero, pues con Rosa López también hice una colaboración con Sofía Elar. Y la última que he hecho ha sido con, bueno, con Amancio Prada también, que es un artista que me gusta mucho. Y últimamente con, la última que he hecho con Ara Malikian. Ah, Ara Malikian. Hicimos una revisión del Viento del Norte. Es un retoque que me has hecho. Sí, la canción ya tenía muchos años. Es una canción que se compuso en el año 2005, se grabó en el año 2006. Entonces, bueno, ya tocaba un poco el actualizar ese sonido, ¿no? Y, bueno, pues... ¿Y el sonido de violín le da...? Estamos hablando de Ara Malikian. Entonces, llamamos al productor David San José y le encargué que hicieran un arreglo de esa canción. Y contamos con la presencia y la colaboración de Ara Malikian. Bueno, y creo que hizo una obra maravillosa, ¿no? Pues, imagínate, ¿qué dos son los habéis juntado ahí? Vas a sacar un disco nuevo, le estás preparando. ¿Cómo compones tú? Es que tengo cantidad de preguntas que hacerte. Y no va a dar tiempo. Bueno, tú pregunta hasta dónde lleguemos. Es que esto es la leche, chicos. Bueno, sí, tengo pensado grabar un disco este verano. Ya tengo los temas acabados y entregados al productor, que va a ser David San José. Sí. Y a partir de junio empezaremos ya a trabajar en él. Bajaré a Madrid a grabar voces y tal. Y para diciembre yo creo que le tengamos ya. ¿Crabas en Madrid? Sí, este día lo voy a grabar en Madrid. ¿Nos estudios de grabación está en Madrid? Este disco sí. Todos los he hecho aquí en Cantabria. Todos los he hecho hasta ahora aquí en Cantabria. Pero bueno, me gusta este chico, que es un gran músico, un gran productor y quiero probar con él. Es el productor de sus padres, de Víctor y de Ana. ¿Aún? O sea, ¿es hijo de Víctor? Sí, sí, sí. Me sonaba, pero no quiere ser tan atrevido de equivocarme, ¿sabes? Y claro, claro, de padre de gato a dos hijos me tienes. Sí, sí, sí. Y tal palo te las tía, ¿no? Sí. Tal cual. Mira, no te voy a decir, ¿tienes muchos hijos? Bueno, dos. Calla, que tú ya me entiendes un dedo. El tío este. ¿Cuál es el que más...? ¿Tu hijo preferido? Ya está. No se puede decir, todos son preferidos. Todas las canciones, que sé por dónde vienes, todas las canciones son... Significan algo, ¿no? Por eso se hicieron en su día. Sí. Y todas son especiales. Hombre, si es verdad que dentro del repertorio hay canciones que no fallan, ¿no? Pero ya no por uno, sino porque lo exige el público, porque son canciones que han gustado más, o que han llegado más, y son... Es impensable no llevarlas dentro del repertorio, pero... Todas las canciones que yo he hecho, pues, significan algo y son... Todas son igual de importantes. Bien. Bien, Fernando, contestas. Es que eres... Es un sabio hasta para contestarlo. Bueno, no sabio nada. Nada. Te voy a hacer una preguntita de nada, luego vamos a seguir a otro tema. Ya sabes que estamos en un programa que es benéfico, también, ¿no? Sí. Y es... Y es... A ver, cultural, como... Porque lo que estás haciendo es cultura, de la buena... Bueno, por eso estoy aquí, porque es cultural, porque es benéfico y porque estás tú. Te quiero, tío. Te quiero. Bueno, pues, mira, me gustaría saber cómo compones, coño. A ver, ¿cómo compones con la guitarra? Te da, como eres un genio, pues, te da por coger un micrófono, es decir, un micrófono, con un piano... ¿Cómo compones tú? Sí, normalmente escribo la letra primero y luego ya, pues, agarro la guitarra y le pongo la... O la melodía, ¿no? De la canción. Y luego la suelo... Últimamente ya la estoy grabando en... Bueno, hay aplicaciones maravillosas, ¿no? De música para... Sin tener mucho conocimiento, como es mi caso, musical, pues, poder hacer cosas un poco presentables para el productor, ¿no? Entonces, bueno, pues, ya le paso los temas estructurados, ya con sus baterías, con sus bajos, con sus pianos, con sus... Un poco dándole a entrever un poco la idea, la idea que yo tengo en la cabeza, ¿no? Luego él lo tiene que desarrollar y lo tiene que aportar también, como arreglista, pues, su talento, ¿no? Y sus armonías. Entonces yo, bueno, se lo paso de una forma un poco ya más o menos elaborada, ¿no? Y, bueno, un poco el proceso es ese. Letra, ponerle melodía y grabarlo. Difícil, difícil todo eso. Difícil. La labor de un artista es complicada. Y más, si tienes que salir... Cara al público, ¿eh? Que vas a cara al público, poner la cara... Porque yo, por ejemplo, soy pintor y trabajo en mi estudio. Bueno, yo también. Lo que yo nunca podría sería hacer un cuadro, ¿no? Cada uno... Ya, pero bueno, es decir, no tengo que salir delante de 30.000 personas a dar la cara y... Bueno, ahora te están viendo medio millón. Bueno, pues, bueno, sí, aproximadamente, un poco más, un poco más, un poco más. Bueno, pues, sí, no, 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 no va muy mal, ¿eh? Claro. No va muy mal, no, 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 no va muy mal de... A lo mejor nos asustábamos un poco, si les hubiésemos a todos, ¿eh? Oye, vamos a seguir, ¿vale? Vamos a seguir. Nos vamos a publi, un minuto, que queda lo mejor. Nos vamos a seguir. 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 Número 2260. Nos vamos a seguir. 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 un castaño. Tejo, nada que ver, creo, ¿eh? No, ¿verdad? Perdón por mi ignorancia. No, no, pues arrímate a mí, corre, anda. Pues sí, antes te estaba diciendo que mi abuelo era de... Perdón, en la Masón, entre la Masón, Peñarrubia y Líbana, en ese límite, hay una braña que le llaman la braña de los tejos, que está entera plantada de tejos, que es de los pocos lugares donde hay una concentración tan importante de tejos. Lo que pasa es que con el tejo, como en una madera tan buena, se la machacó. A mí un tejo, claro, ¿sabes? Es lo que pasaba, ¿sabes? Bueno, ya, que no es por llamarle la contraria, ¿eh? Que no. Que no es por darle... No, no, no. Que es un amigo y hay que los amigos hay que tratarles bien. No, 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 no. Que es que simplemente, voy a hacer aquí un pequeño bosque, porque el pino suelo no tiene fundamento, entonces voy a hacer otro dos más aquí, ¿vale? No tiene importancia. Ahora le voy a hacer un roble. El tío el roble. Es como él, un roble. Mira, y aquí hago un roble. Ya ves. Bueno. El tiempo en televisión es muy limitado. No es el primero que haces, ¿eh? No. ¿Se nota? Sí, claro. Se nota que hay mano. Que hay mano. Callarte. Es que a veces esto, bueno, esto es cuestión de oficio, ¿eh? Yo, mira, yo siempre desde pequeño he sido pésimo a la hora de ponerme a pintar. Eso es un roble ya, ¿eh? Ya cogiendo forma. Sí, ¿verdad? Sí. Qué bonito. Siempre he sido pésimo a la hora de pintar. ¿Qué se te da mejor en la matemáticas y todo eso? No, era más de letras que de ciencias. Sí, sí. Y el dibujo, bueno, pero el dibujo y la probabas y todo eso es bien, ¿no? Sí, hombre, la probaba porque, bueno, tampoco era muy exigente el profesor de turno, ¿no? Sí, eso me ha pasado a mí, pero con las matemáticas. Sí. No era muy exigente conmigo porque si no, si llega a ser exigente conmigo no me prueba ni una. ¿Ves? Matemáticas sería un zope. Un desastre. Sin embargo, en el dibujo, tanto en línea de aritmético, como se llama, como en el creativo, en el artístico, se me daba bastante bien. Bastante. Es una... Fernando, ¿cómo lo llevo? Muy bien. ¿Así? Muy bien. Ya. Así. Porque, claro, tenemos el tema, claro, esto necesita un tiempo, pero vamos a resumir, ¿sabéis? Resumimos el tiempo aquí. ¿Dónde estudiaste tú? Estudié aquí en Torladega, en el colegio de la Paz. ¿De la Paz? ¿Tienes buenos recuerdos? ¿De la Paz? Sí. Sí. Nosotros siempre estábamos pensando en ir al pueblo, ¿no? Siempre en Torladega como que nos quemaba un poco. Siempre queríamos ir al pueblo, siempre queríamos ir al pueblo, a Cires. La ciudad, claro. Sí. Entonces, los lunes se hacían costosos, ¿no? Se hacían cuesta arriba. ¿El retorno? A la hora de ir al colegio, sí, sí. Los domingos por la tarde eran horribles, ¿no? Sí. No tenías que dejar el pueblo para bajar a Torladega y al día siguiente, pues, emprender el día de escuela, de colegio. ¿Llorabas y eso? Pues, hombre, no siempre, pero alguna vez, sí. Oye, tú eres muy emotivo. Lloras con facilidad. Cada año más. Uno se va haciendo mayor. Ya. De joven era más frío, ¿no? Sí. Ahora yo con los años se va haciendo uno, pues eso, mayor. Además, uno cuando tiene hijos se vuelve más sensible. Más sensible, ¿verdad? Sí. Sí, sí. ¿Tú eres de los que se reparten las tareas domésticas? Bueno, si hay que hacer algo, se hace, sí, sí. A ver qué digo para que quede bien en casa, que quede bien delante de la tele. No quiero pillarte, joven. Las tareas domésticas, sobre todo, mi mujer es la que más tira, ¿no? Sí. Esa me pasa a mí, ¿eh? Esa me pasa a mí. Oye, ¿te estoy pintando un roble? Te doy pinta. Pero mira lo que hay que hacer ahora. Atención, con el roble, lo que hay que hacer ahora. Yo tenía, tengo un tío, tenía, pobre, ya nos sacó a nosotros. Y cada vez que te veía, te veía así, te decía, ¡roble! Ah, sí. Ah, mira, está bien eso. Mi querido tío Antonio, hermano de mi padre, sí. Mira, esto lo dejo así como seco. ¿Vale? Por aquello de la sequía, es que no ha llovido. ¿Tú crees que hay mucha sequía o hay poca sequía o es una cosa normal? ¿O esto no hay cambio climático? No es que lo crea yo, es que es evidente. Claro. El que sigue renegando de cambio climático es un necio. ¿Verdad? Yo creo que sí, vamos. Evidente es que los pantanos están vacíos y... Uy, 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 va a espantar por Extremadura. Bueno, mira aquí en Cantabria, si es que cuánto hace que no hay... No hace falta irse muy lejos para ver que los veranos son más largos, que hace más calor y que nieva menos. El año pasado llegó aquí, hubo momentos en que llegamos a los 40 grados. Bien. Ahora hago esto, mira. Así. Muy bien. ¿Vale? ¿Ves? Una cosita de nada. ¿Ves? Así bonito. Y con el dedo cojo y hago difuminos así, mira. No mancha. Así. ¿Veis? ¿Visto, no? Sí. Bueno, pues esto es una obra más para nuestra labor social de la lucha contra el cáncer. ¿Bien? Esto será subastado. Vamos a ver si encontramos un momento. Un día. Una fecha adecuada para hacer una subasta. Bien, decente, donde se puedan subastar y dar salida a los más de 60, 70 obras que tenemos ya. 70 obras, ¿eh? Mal de 70 ya. Porque como no se pudo hacer la subasta por la pandemia, ¿se veis? Pues, sí que tenemos alrededor de unos 70 obras, sí las tenemos, ¿eh? Bien. Nando Agüeros. Está conmigo, acompañándome y me siento muy tranquilo a lo de este hombre. No sé por qué. Porque hablo poco. No. Estoy muy tranquilo. Transmites paz. ¿Te lo han dicho alguna vez? Sí, 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 sí. Soy una persona muy tranquila, la verdad. Me pongo nervioso muy pocas veces. ¿Cuándo te pones nervioso? ¿Cuándo estás haciendo una interrogatoria aquí en primera línea? En pocas ocasiones. Hombre, antes de subirme a un escenario, al principio, bueno, pues un poco a lo mejor. ¿Es bien escénico y eso? Cuando tengo que hablar en público también, me cuesta un poco más. Pero vamos. Ahora, por ejemplo, aquí no. No, aquí no. Pero cuando sales, por ejemplo, ¿y hay público? Sobre todo cuando tengo que hacer algo que no es mi hábitat. Cuando tengo que hablar, por ejemplo, a una entrega de premios o lo que sea, tengo que hacer un discurso o lo que sea. Si no me llevo preparado, se lo llevo preparado, no hay ningún problema. Ya. Pero si tengo que improvisar, me cuesta un poco más. Me pongo más nervioso. Pero bueno, al final siempre he salido del paso, ¿eh? Sí, porque eres un artista. Bueno, Bruno, va cogiendo tablas también. Sales, como se dice aquí, sales a Irosu. A Irosu. A Irosu. Nando, aunque tú no has tocado aquí, yo sí quiero que le firmes. Ah, sí, claro. ¿Sabes? Entonces, si me haces el favor. ¿Abajo? Donde quieras, pon tu firma que se vea bien. ¿Qué? Así. Y ahora la pongo yo aquí. Muy bien. Muy bien. Y la pongo aquí. Chin, chin, chin. Ya está. Ya está. Chicos. Ven, lavo las manos. Igual que pilatos. ¿Ven? Hay mucha gente que se va a hablarnos como pilatos. ¿Sí? Sí. ¿Te gusta cómo está este país? Siempre. Siempre puede estar mejor. Te estoy metiendo en un lío. Siempre puede estar mejor. Sí. ¿Verdad? Siempre puede estar mejor. Te lo voy a preguntar de otra forma. ¿Ha estado mejor? ¿Ha estado mejor el país? Hombre, ha habido años muy buenos en España, ¿eh? Ha habido años, yo recuerdo, años 80 y pico, ¿no? Que esto era una bomba, ¿no? Sí, sí, sí. Luego han venido varias crisis, de las cuales hemos ido saliendo. ¿Pero en qué sentido? ¿A qué te refieres? ¿Cómo lo ves? ¿Económicamente, en lo social? ¿Cómo ven la solución? Bueno, es un país que ha ido avanzando lentamente, pero hemos ido avanzando, progresando adecuadamente, ¿no? Sí. Hemos tardado, venimos de una dictadura, venimos de unos tiempos muy oscuros, muy grises, pero creo que poco a poco se ha ido avanzando, ¿no? Perfecto. Bueno, Nando, muchísimas gracias por acudir aquí. Gracias a ti, como siempre, un placer. A ver, firmó esta obra, que nos sirva para ver si acabamos poco a poco con esa puñetera enfermedad. Y nada, te deseamos lo mejor, lo sabes, de todo corazón. Lo mismo te digo, Guido. Muchas gracias. Chicos, os dejamos. Chao. Hasta la semana que viene. Cuidaos mucho, cuidaos mucho, que siempre lo digo, cuidaos mucho. Adiós. Nando y yo, os decimos, chao. Adiós. Cuidaos muchachos. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!